¡Estoy curado, güey! No está suficientemente curado, güey Esta es la banda sonora del programa de entrevista ¡Estoy curado, güey! ¡Estoy curado, güey! ¡Estoy curado, güey! ¡Ya, güey! ¡Estoy curado, güey! ¡Ya, güey! ¡Estoy curado! ¡Caro! ¡Salud! ¡Salud, güey! ¡No, pues, güey! Pero si está, güey, estamos mintiendo, pues, güey ¿Por qué, güey? Estamos mintiendo a la tele, güey Porque la tele es mentirosa, güey Vamos a mentir porque la tele es retórica, güey La tele es retórica, güey Necesitamos retórica porque no tenemos problemas A la tele es más de que a la tele es más retórica ¡Te había escuchado! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ya trabaja! Música Grabo, brabo, grabo ¿El grupo es este, güey? The Magic Number The Magic Alain Raúl es Alain Tiene una foto esa vez De Magic Alain De Magic caca, güey Qué guay, Alain Miren, nos puede sacar una foto, güey No, que no Joder Joder Pero esto es normal AHHHH Qué guay, güey Qué dijo, güey Qué dijo, güey Después lo verás en tu cinta Lo verás en tu video Pelo con tu hermana Los filmes Los filmes Los filmes Aquí están Ah, mis videos Estos son mis videos Los estoy revolviendo Para que piden mayonismo Sato No hay No hay No hay No hay No hay No hay Solo Como la serpiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!